Más de 70 mujeres dedicadas al mundo del entretenimiento, la música, la actuación y comunicadoras sociales se han reunido en un movimiento que han bautizado como Yo Te Creo. Han publicado un documento, un comunicado. Los últimos días son difíciles de digerir para muchas mujeres, muchas mujeres venezolanas. Los testimonios de abuso y violencia sexual por parte de músicos y miembros del Gremio del Entretenimiento Venezolano a Mujeres y Niñas se multiplican con impunidad, sacando a la luz el trago amargo que las víctimas han pasado en silencio durante años. Una de las integrantes de este movimiento es la activista por los derechos de la mujer, Arianna González. Vamos hasta Caracas para conversar con ella. Arianna, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, César Miguel, por este espacio. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué surge este movimiento justo en este momento? Bueno, esto surge porque durante el fin de semana hemos recibido, hemos visto a través de las redes sociales como más de 30 mujeres se levantaron y expusieron su testimonio contra Alejandro Sojo, quien es vocalista de la banda de rock venezolano Los Colores. Todas estas mujeres, o en su gran mayoría, denunciaron que fueron víctimas de acoso sexual e incluso de agresión sexual por parte de Alejandro, mientras ellas eran menores de edad. La mayoría de las víctimas tenían entre 14 y 16 años y evidentemente eso levantó toda una ola de indignación, no solamente entre las mujeres, sino entre las personas que tienen sentido común. Pues la verdad es que esto tenía pasando desde hacía muchísimo tiempo y eso también animó a otras mujeres, a otros hombres incluso, que han sido víctimas por acoso sexual, a levantar también su voz contra sus agresores y a señalarles públicamente. A ver, ¿esto cuándo ocurrió? Las agresiones contra este músico. Confieso que jamás había oído nombrar su nombre ni la banda a la que pertenece, pero asumo que debe ser muy popular. ¿Estas agresiones sexuales de cuándo datan, Arianna? Bueno, hay una cuenta de Instagram que está centralizando como todos los testimonios de las víctimas y la mayoría de los testimonios indican que fueron entre los años 2017, 2018, incluso hay unas de 2019. Hoy, o incluso desde antes, desde el 2013, vi algunos comentarios, algunos testimonios. Hoy esas mujeres son mayores de edad, pero para el momento de la agresión, para el momento del acoso sexual, eran menores de edad. Y, bueno, digamos lo que comete Alejandro Sojo, en algunos de los casos se denomina estupro, que digamos son mantener relaciones sexuales con menores de edad, aún así sean consensuadas. Gracias. Gracias.